Lamentablemente no tenemos una pista en condiciones en la provincia. Es más, la del Remainte también está muy deteriorada, al igual que esta. Esta está peor. Está peor. En las esquinas no se puede correr prácticamente. Son charcos de agua, son arroyos de agua, no charcos. Y bueno, nos la rebuscamos, vamos al San Cayetano, tenemos la avenida. No es lo aconsejable porque es muy duro el terreno, pero no nos queda otra. Él tiene que seguir su preparación. Dos días que pierde entrenamiento, baja su ritmo. Entonces tenemos que seguir entrenando. Esa desventaja, si se quiere, ¿después se hace fuerte porque es doble el esfuerzo? Digo, en plena competencia. Y sí, cuesta más, cuesta más. Aparte teniendo en cuenta que él no entrena con zapatillas con clavos. La única pista que tenemos más cercana acá para entrenar en esas condiciones es en salta. Y no tenemos los medios como para ir día por medio o dos veces a la semana salta para que entrene así. Él corre con zapatillas normales en las pistas de Tartán en Buenos Aires, en Chaco, las dos oportunidades que corrió el año pasado y las ganó. Corrió con zapatillas comunes. ¿Y está permitido eso? Sí, está permitido. Sí, no es obligatorio el uso de clavos. ¿En esa prueba solamente va a participar su MAC? Estamos pensando que podría correr 1.500 también. Que la mayoría de los atletas hace esas pruebas, hace 1.500 y 5.000. Pero él quiere enfocarse más en los 5.000. Le gusta mucho esa prueba. ¿Y entrenan todos los días acá? Lunes a sábado. Lunes a sábado y bueno, está en la puesta a punto no solo para ese nacional en Mar del Plata, sino que al regresar de Mar del Plata ya tenemos a los 10 días la del tribuno. Que el año pasado, gracias a Dios, la pudo ganar con un muy buen tiempo, entrando solo en el primer lugar. Y después en julio tenemos los 100 años de la CADA. Así que ese torneo va a ser muy importante. No solo para él, sino el hecho de estar ahí ya va a ser importante. ¿En dónde se realiza? En el Senar, porque son los 100 años de la Confederación Argentina de Atletismo. Así que van a estar creo que los mejores exponentes del país.